Hola mis cuerditos, ahora les mostraré el totem espiritual de las moscas. Ya nos queda nada más el de león de esta temporada, para no cansarlo con tantos animalitos. La mosca es un animal de poder que no siempre le damos el puesto que se merecen, pues ellas son siempre una molestia. Esto trae como consecuencia que no apreciemos sus cualidades o estímulos positivos que estas pueden enviar a una persona. Las moscas por naturaleza son animales que se mantienen vivas gracias a sus habilidades de supervivencia, lucha y sobrevivencia. Ellas se enfrentan cualquier situación y luchan para mantenerse vivas a pesar de tener todo en contra. Ellas tienen la capacidad de volver los desechos en algo productivo y con una acción puede sobrevivir bajo cualquier ambiente. Por lo que, puede vivir un día más, quizás para muchos son animales despreciables y de mal gusto y de mal augurio también. Pero lo cierto es que la insistencia, la sobrevivencia y la adaptación al medio y la supervivencia son excelentes cualidades que transmitirle a la persona, pues con ellas podrán enfrentar cualquier situación en la vida y lograr así salir victoriosos o victoriosas. Así que, si usted cuenta con este animal como guía espiritual o tótem, no se acongoje, pues tiene cualidades importantes que le permitirían a usted realizar el éxito a nivel familiar, profesional o laboral. Solo que hay que mantener la mente abierta y alejar el desprecio que se pueda llegar a sentir por el insecto como tal. Ahora sí, nos vamos a la respiración, los cuerditos, para la criada del día de hoy. Y allá vamos con el cinco de espadas, el emperador y la templanza. En la base de la baraca tenemos nada más y nada menos al rey de varas. A ojo de águila te digo, mi cuervis, que toda tu lucha ha llegado a su fin. Te empoderas con el emperador, pero sin olvidar tu lado espiritual, pues eso es lo que te mantiene firme en tus logros. Desglosemos al cinco de espadas. Cuando la pregunta es sobre salud, nos indica problemas circulatorios y quizás molestias en el cuello y en los hombros. Palabra clave, traición, decepción, egoísmo, envidia, deslealtad, rebeldía, sacar ventaja, resentimiento y conflicto. Pero no es de todo así, sucede que también mirando la carta se nota una persona victoriosa que despide a sus enemigos. Entonces todo lo anterior es quitártelo de tu vida. Puedes haber sufrido un ataque contra tu orgullo o autoestima recientemente. El cinco de espadas también es una advertencia de que puedas quedar atrapado en este ciclo. Maneja la derrota con gracia, sigue adelante y el éxito llegará a ti. Tú puedes crear una victoria de los resultados de cada derrota. Se sugiere no hacer ningún trato o cambio por lo pronto, una semanita. Sigamos con el emperador. Representa el control autoritario mediante la inteligencia, poder mundano, capacidad, confianza, riqueza, estabilidad, autoridad, espírita indomable, padre, hermano, esposo, influencia masculina, presión directa, comunicación, convicción, fuerza, consecución de metas. ¿Ves mis cuerdas? Todo se revierte con esta carta. A lo anteriormente dicho, pues sale tu protector avanti. Fíjate en una persona de tierra. Ahí puede estar la clave, tanto en negocios como en amores. Si la consulta es en amores, sobre hacia dónde se encaminará una relación de pareja, este arcano anuncia que ha llegado el momento ideal para consolidar la relación, plantándose la convivencia o incluso unirse en matrimonio. ¡Yes! El planeta Júpiter te protege, mi cuervito, mi cuervita. Una persona de Aries está cerca de ti, siempre, siempre a tu lado. Y a la toma de buenas decisiones. Y por último tenemos a la templanza. El arcano de la templanza anuncia momentos de estabilidad de la pareja, con la necesidad de apoyarnos el uno al otro. Y de valorarte a ti mismo, para que las demás personas de tu entorno te valoren, sea tu pareja, tu familia o cualquier otra persona. Representa la concordia, la espiritualidad y la mentalidad positiva. Además de los valores más elevados, que en lo material, implica también la elevación y captación del bien. Para tener una vida más tranquila y equilibrada en el futuro, la carta de la templanza te indica que no veres tu forma de ser y tu trato con los demás. Si alcanzas este equilibrio interno, cualquier problema externo será fácilmente solucionado. Ahora vamos a las consideraciones especiales. En la base de la baraja nos indica que, a pesar de que ganarás mucho con una persona que conocerás, no olvidar las habilidades y poderío propio. Es una época en que te puedes sentir muy confiado, muy confiada. Así que debes usar esa confianza para inspirar a otros cuya situación sea menos favorable. Ahora sí, mis cuervis, nos vamos a Angelópolis para leer los consejos de Osho, Ángela y el Mago, que nos tienen noticias. Y recuerda, si te ha gustado esta criada, comparte, Poppix. Me ayudas muchísimo, mi cuervito. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota, del Púnker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Púnker del Cuervo.